y 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 distal complementar tubular cells. Y esto es hecho por la hormona y el sistema. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Subya es transformada back into plant. Subya es transformada en planta. Potosión es secrita into tubular filtro. Potosión es secrita into tubular filtro. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Mineralocorticoid hormonal. Plasma potassium control and luscelan secrita plasma potassium level control and luscelan secrita control and luscelan secrita ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? lo que se dice? No pero es lo que se dice. Mineralocorticoid hormonal mineralocorticoid hormonal mineralocorticoid hormonal that's la persona so they know potassium ne Si potassium concentration rises en la planta en la planta en la planta por en la planta muy es muy importante si hay una gran parte de la hipercalemia la protección con discusión ¿Qué hace? Estimulado ¿Qué hace? Adrenalina Adrenalina Escríbete a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz Increase La luz de la luz de la luz para retención, vice-versa, potasheum excretion. First, potasheum comes at it. If there is hyperkalemia, it causes cardiac arrest. This is too much dangerous. Ahora, si hay haykalemia, that means, if potasheum concentration decreases in the blood, it will inhibit endosterone secretion from the adrenal breath. So, what do you think about it? Ultra. Meaning, it has a negative feedback mechanism, positive feedback mechanism. Come here, secretion come here. Come here, come here. Endosterone secretion. Okay. It is. Vice-versa. Apparation is transcellular shifting. Transcellular shifting. Renal regulation shares. Menliki partashe, understand partashe. DTU regulation keep able to see potasheum. Second type of regulation, by transcellular shifting. Okay. It has a meaning, it has a meaning, sodium potasheum atps. Sodium potasheum atps. Okay. So, common potasheum by kritiklasa. Take it a little upon you. Prunushaite. 0,9, 0, 59. 59. 69, 60, 090, 60, 61, 69, Apsamburga. 090, 70, 70, 70, what is your name? Sir Charming. Present sir. 61, yes sir. 61, yes sir. 61, yes sir. 64, 67. Yes sir. Yes sir. 61, 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 yes sir. 62, yes sir. 62. 67, lo, es y y y y y y en el caso de sube en cuanto a 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 sube en cuanto ¿Qué es lo que se puede hacer? ECR es más allá de ICA, Entonces, ¿cuál es el agua? ¿A dónde se va? ¿A quién se va? Más de ICA. Si, ¿cómo se va? Que se ve. Se ve. ¿Qué se ve? Ok. Ok, so water lift the cell, there is shifting of intercellular fluid potassium, so there is roots of potassium from the cell, through potassium channel, activity is in potassium, here we are, where is it, here we are checking, our potassium channel is after karmicologian, so that is exercise, exercise, ok. Potassium hydrogen exchange to maintain replicant neutral lift, it is a transcellular shifting, a transcellular shifting of potassium in your body, potassium hydrogen exchange to maintain replicant neutral lift, if your body is suffering from acidosis, suppose in CKD, or omic kidney disease, which which is the green point of will grow, Ok, is right, this situation happens, then this is not constant, butIK, that will... No, we will be able to invest in potassium in something related to potassium. Bo Moscow sweetness is mentioned above potassium levels, א Hidazón ion, there is exchange of hydazón from icf to ecf. Exchange with potassium. ¿Qué haces? Acidosis. Hidazón ion, cuando el ecf se va a bajar, en icf se va a bajar, el hidazón ion bajar y bajar. Hidazón ion concentration rises in the ecf, So, ultimately, acidosis. ¿Y decirlo? Chronic kidney disease. ¿Hudazón ion? Acidosis. Ahora, el diabeto escocioso es como la cual es el diabeto escocioso. El diabeto escocioso escocioso y el nivel de la ciencia. Más que hay una creación de hidrosiandrubinante. Ahora, ¿qué se hace el hidrosiandrubinante? Entonces, el hidrosiandrubinante escocioso. Hidrosiandrubinante escocioso en el aire a la energía. y 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